Música Es una vieja costumbre que usan todos los hombres Para hacerte alguna broma te pone un sobrenombre Jamás se debe enojar o sentirse malhumorado Porque más lo han de cargar hasta ponerlo cansado Mi amigo vive en Santiago, yo lo cargaré cuando venga Como no levanta el bicho, lo llaman sapo sin lengua Música 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 Música